Seguimos en la estructura 1 de Polotitlán, estamos en una plataforma elevada, tal vez unos 2 metros, 2 metros y medio, y aquí la estructura o el montículo. Este montículo está adosado a esta plataforma, ya el montículo está muy saqueado, vemos muchos hoyos de saqueo, sin embargo, conserva su integridad. Muchos saludos desde Nopala, Estado de México.